Primero el tema de reconocer y estar con luchadores que han puesto el esfuerzo y han puesto la organización sindical en defensa de los trabajadores a partir de primer día este gobierno neoliberal. Este gobierno avisó el primer día que estando trabajadores y esto en coincidir en la unidad de la acción para el 2019 y generar este tipo de charlas donde vayamos plasmando el pensamiento de cada uno de los actores me parece que es importante. Es en verdad muy conforme por la charla y la verdad que es la charla de Sergio clara, concreta, concisa y con propuestas que es lo importante para este tipo.